Seguramente para muchas mujeres católicas que en algún momento de su vida se vieron en este difícil momento, difícil decisión de hacerse un aborto, esto, los últimos dichos del Papa, seguramente son un alivio, un alivio al alma. Nosotros salimos a charlar, diferentes voces de Jujuy dieron su punto de vista sobre esto. Y por supuesto hoy en Canal 4 te lo contamos a vos. Digamos, el contexto es el de la misericordia y lo que está haciendo el Papa, que a veces nos hace falta, es recordar algo que la Iglesia ha hecho, que es acercarse a aquel que ha caído, sobre todo en esta contingencia tan especial y de tal magnitud como es el tema del aborto. Sí, estaba leyendo la noticia de hoy del tema de que le pide perdón a todas las personas que hayan abortado. ¿Qué opinas de él? Sí, o sea, Dios es, digamos, el único que hay que pedirle perdón, digamos, pero bueno, está bien, por un lado está bien que él lleve, digamos, esa reflexión para la gente. Está a favor entonces del perdón. Del perdón, sí, del perdón, sí, pero del aborto no. Yo también estoy un poco de acuerdo, pero en parte, porque puede llegar a salvar muchas vidas, porque hay mujeres que a partir del aborto llegan a la depresión y entonces ya se suicidan o distintas formas, y porque tienen la culpa, pero bueno, no es por esto a causa que van a seguir estos abortos clandestinos y todas las cosas que genera en la sociedad. Y yo como varón, yo creo que tiene un poco de equivocación en lo que dice él, porque en sí como es algo malo, ¿no? Es algo malo lo que dice él, pero creo que él tiene su porqué, él se reglamenta en sus dichos, creo que no dice las cosas por decirlo. Jesús funda la iglesia, le dice a Pedro que él va a ser la piedra sobre la que funda la iglesia, y le dice, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús al fundar la iglesia le da poder, y para nosotros Pedro es el primer papa, por lo tanto el papa Francisco es el sucesor personal del apóstol Pedro, y él no es el que se arroga el derecho de perdonar por sí mismo, sino en base a este mandato de Jesús, esa autoridad delegada. Es una gran esperanza lo que el papa ha resuelto con este tema, una gran esperanza para marcarnos nuevamente, como tantos papas lo han hecho, el camino de la reconciliación y la esperanza de la vida eterna. Desde el punto de vista jurídico nosotros recordemos que el Código Civil de Vélez Arfiel decía que la vida comenzaba desde el momento de la concepción en el seno materno, y el Código Civil Nuevo que tiene vigencia de un mes recién, dice que la concepción, perdón, que la vida comienza desde el momento de la concepción. Es decir que se respeta la vida, y eso es lo que tenemos que hacer siempre, respetar la vida. Son cosas muy diferentes. El perdón puede existir, pero depende de la acción que haya cometido. O sea, está bueno. Estoy pensando absolutamente igual que él. ¿Le parece bien este perdón? Parece bien, muy bien. Bien. ¿Usted cree que esto va a hacer que la gente se reconcilie con Dios, se reconcilie con la Iglesia, se amigue, se vuelva? Esperemos que sí, que la gente vuelva a la Iglesia, que es lo único que nos va a salvar el día de mañana. Bueno, dentro de las opciones está optar siempre por el bien. Y en el derecho, ¿no es cierto?, siempre se tiene que optar por el bien. Y bueno, por eso me dedico, ¿no?, a la familia y a todo. Pero fundamentalmente en este año es un año de misericordia, porque cuando un corazón deja de latir, se muere, otros corazones quedan partidos y destruidos. Ahora me pongo como abogada del diablo y digo, ¿esto no puede incentivar a que otras mujeres que están indecisas lleguen a cometer esto que es un delito? ¿En realidad después digan, total, me van a perdonar? Esperemos que no. Esperemos que se entienda bien. Dentro del contexto del jubileo, ha dicho el Papa. Esto no significa, esto no ha dicho el Papa ni el Código Civil, que de aquí en adelante queda el camino libre o abierto para realizar estas prácticas que nos dañan a los seres humanos. Hay que tratar de que las personas no lleguen a esto en sí, porque es sí como perder una vida, porque como dicen, la vida llega desde la concepción.